al dólar. Y lo que para el gobierno será clave para esta etapa precisamente tiene que ver con el impuesto a las ganancias, tener una nueva fuente para obtener recursos. Y lo cierto es que el futuro de ganancias hoy está en dudas después del paso por la Cámara de Diputados. Ya son varios los gobernadores, el PJ y también la CGT, la que decidieron y anunciaron que van a presentarse judicialmente para voltear ese capítulo del paquete fiscal. ¿Por qué? Por algo de lo que ya veníamos hablando. El paquete fiscal, recordemos, el impuesto a las ganancias se aprobó en diputados, pero se rechazó en el Senado de la Nación y luego insistió diputados con la letra inicial. Y lo que están advirtiendo es que ese procedimiento para esos sectores, la CGT, algunos gobernadores como Nacho Torres y también varios dirigentes del PJ, para ellos es un mecanismo inconstitucional de modo tal que no puede implementarse el impuesto a las ganancias de esa manera. Ya la estrategia de la CGT está anunciada mañana, de hecho, van a explicar cómo van a ser los argumentos, cuáles argumentos van a utilizar para ir contra ganancias, no solamente ganancias, también contra parte de la reforma laboral que estaba en la ley de bases. Lo cierto es que el futuro de ganancias todavía es incierto cuando ni siquiera se promulgó tanto la ley de bases como el paquete fiscal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!